¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Distrito de Mala! En estos momentos están ya en las actividades por el aniversario de creación política del Distrito de Mala. Un saludo cordial a todos nuestros vecinos de Mala. Estamos el día de hoy celebrando el doscientos un aniversario de creación política del Distrito de Mala. Serenata, ¿No? Serenata, el día de mañana, el día de mañana es el día central, me comenta el amigo Aparicio, saludos para Aparicio, nos dice que mañana es el día central, pero ya, ya están en la serenata el día de hoy, sí, hay una serenata, hay una actividad artística, hoy se presenta Barreto, así que más tarde vamos a ver si hacemos una transmisión en vivo desde la plaza principal de Mala para ver este evento de aniversario de creación política del Distrito de Mala. Saludos a mí que nuestro amigo Peter Vargas, ¿Cómo está Peter? Saludos a la gente que ya se conecta a esta hora, a nuestras noches de ajedrez, voy a compartir, como siempre, la transmisión con mi Facebook personal, y hoy vamos a hablar sobre los piones doblados, son buenos, son malos, a veces son buenos, y a veces son malos también, ¿Ah? El tema de los piones doblados, como que nos quita un poquito de actividad, y en algunos casos también nos ayuda a controlar casillas importantes, así que vamos a ver por aquí unos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de partidas de piones doblados. Bueno, estamos compartiendo aquí con nuestro Facebook personal, mientras que la gente también se engancha al programa, este es el programa acostumbrado de todos los miércoles, bueno, estamos de lunes a viernes, estamos de lunes a viernes, como siempre de ocho a nueve de la noche. Esta es la segunda sesión de piones doblados, el año pasado también tocamos un poco de piones doblados, hoy vamos a tocar nuevamente el tema de los piones doblados, pero con nuevas partidas, ¿No? Partidas distintas, partidas diferentes, partidas que son un poquito más ilustrativas, ¿No? Y bueno, arrancamos el programa, arrancamos el programa entonces viendo por aquí una figurita de piones doblados, arrancamos con E4, E5, vamos a quitarle por aquí este, ahí está, vamos a quitarle el análisis, ¿No? Vamos, ahora sí, está, ahí está, D6, bueno, acá es D6, alfil G3, la negra desarrollando muy bien sus piezas, y ahí interrogando al alfil qué es lo que quiere hacer, si quiere cambiar el caballo, ¿No? Y vamos a entrar aquí al tema de los piones doblados. Esta es una apertura nada más que para explicarles, ¿No? El tema de los piones doblados, vamos ahí. Bueno, aquí pueden capturarnos con dama, pero como vamos a hablar, vamos a comentar sobre los piones doblados, vamos a capturar aquí con el peón de G, y ya está la figurita de los piones doblados, el tema que el día de hoy vamos a comentar, ¿No? ¿Por qué son malos los piones doblados? Bueno, a veces son buenos también, como le decía, porque a veces nos ayuda a controlar casillas importantes, sin embargo, aquí se ve una posición donde nos quitan actividad a la dama, ¿No? Le quita actividad también al peón que está retrasado en F2, y este, ah, claro, ¿No? ¿Qué es peón de doblado? Me dice por aquí, el peón de doblado, claro, faltó eso, ¿No? Hay que, bueno, esta es la segunda edición del programa, ¿No? Ya hemos explicado eso en el anterior, pero ¿Por qué no volver a decir qué es lo que uno llama peones doblados, ¿No? Peones doblados es esta estructura, ¿No? Ahí está, uno detrás de otro, este, se caracteriza por estar aislado, ¿No? No hay peones adyacentes que lo puedan proteger, ¿No? Este peoncito está lejos, este también, ¿No? Entonces, esto es una de las características de los peones doblados, ¿No? Sobre todo uno, uno delante de otro, ¿No? Como que este peón después no puede avanzar. Bueno, esto es lo que mencionamos sobre peones doblados, ¿No? El problema es que no, quita actividad, nos quita inclusive la opción de hacer enroque corto en esta ocasión, porque si nos enrocamos en corto, como que no, no va a estar debidamente protegido el rey de las blancas, ¿No? Entonces, ahí vemos ciertas deficiencias en la estructura de las blancas debido a los peones doblados. Hay momentos, hay ocasiones, donde también los peones doblados controlan ganancias importantes, así que vamos a mostrar un par de partidas respecto a los peones doblados. Bueno, vamos saludando también a la gente de Santa Cruz de Flores. Voy a compartir un videíto, le comparto un videíto, ya que el día de ayer estuvimos celebrando un año, un año de el taller de ajedrez, del distrito de Santa Cruz de Flores. Saludos a la gente de Santa Cruz de Flores, el día de ayer estuvimos el primer aniversario, bueno, ahí le comparto un videíto de lo que fue el torneíto, un torneo, hubo un mini torneo, ¿No? Un torneo así entre los chicos del taller, hubo un compartir también, la verdad es más bonito, ¿No? Ahí le estoy compartiendo algunas imágenes de lo que fue el día de ayer, el aniversario, el primer año del taller de ajedrez del distrito de Santa Cruz de Flores. Saludos a la gente de Santa Cruz de Flores, hubo piñata, bocaditos, ¿No? Hubo torta, la pasamos súper, súper, súper bien. Saludos a la gente de Santa Cruz de Flores. Buenas noches a mucha gente de Santa Cruz de Flores, también sigue la programación, ¿No? Por aquí tenemos la foto de la piñata, ¿Cuánto es la piñata? Ahí está, ahí está el momento de la piñata, ¿Ah? Ahí está. Bueno, más adelante le estoy mostrando más sobre lo que fue el compartir en Santa Cruz de Flores. Bueno, vamos a seguir con el tema de los peones doblados. Cuando nuestro reloj marca ocho con catorce, le recordamos también que el día de mañana y todos los jueves tenemos torneo de ajedrez, este jueves y todos los jueves tenemos torneo de ajedrez virtual, así que te invitamos a que participes de nuestros torneos virtuales. Participa todos los jueves desde las ocho de la noche. Los viernes también tenemos una edición especial con con entrevista. Y los lunes, Julito Sierra, también se contacta con nosotros, ¿Ah? Saludos a a Julio Sierra, que también colabora mucho con nuestro programa de de ajedrez, especialmente los los días lunes. Bien, seguimos entonces mostrándote más partidas sobre los peones doblados, ¿No? Cómo jugar contra los peones doblados, cómo atacar al rival que tiene peones doblados, eso también lo vamos a ver aquí en esta partida ilustrativa. Arrancamos entonces con peón de rey por parte de las blancas y las negras con peón E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, planteando una apertura española, ¿No? Este alfil en B5 es algo característico de la apertura española, hombre. Así que aquí las negras interrogan al alfil, inclusive aquí ya se podría dar un poquito de peones doblados, ¿No? El tema de peones doblados al capturar en C6, pero la partida continúa con alfil A5, D6, todo de manera teórica, caballo F6, torre E1. Bueno, aquí las negras se quedan con peones doblados y las blancas aprovechan esa circunstancia, ¿No? El detalle que les decía es cómo jugar contra el rival que tiene peones doblados, ¿No? Y lo vamos a ver aquí en esta partida ilustrativa. Bueno, aquí las negras, alfil E7, ¿No? Por si calculan el caballo, calcularán con el alfil, evitando los peones doblados. Sin embargo, la partida prosigue con alfil por C6, alfil por alfil y ataca rápidamente en el centro de cuatro por parte de las blancas, alfil E7 para enrocarse, ¿No? Rápido desarrollo ya por el flanco de rey, caballo C3, y por aquí ya viene el tema de el peoncito doblado. Vamos por aquí, con captura, enroque corto, y aquí, ¿No? Se lo comen al alfil y tendrá que recuperar material con este peoncito y ya se forma la estructura de los peones doblados. Bien, vamos entonces con ello. Ahí está. A esto es lo que llamamos peones doblados, ¿No? En este caso, bueno, antes le mostré otra figura, le mostré otra figurita donde le quitaba actividad a a las piezas blancas. Bueno, en este caso, a pesar de tener los peones doblados, como que genera una columna abierta para la torre, ¿No? Que en algún momento puede generar ataque, inclusive la dama también podría incorporarse por esta columna abierta, generar un poquito de ataque, y bueno, hay control de casillas centrales importantes, ¿No? Y bueno, entonces, ¿Cómo jugar contra un rival que tiene peones doblados? No exactamente vamos a atacar los peones doblados, no exactamente vamos a ir a atacar a estos peones, sino vamos a atacar al peón aislado, al guiescente, ¿No? Como por ejemplo, a seis, ¿No? Vamos a concentrar un poco en atacar esta debilidad, ¿Sí? Así que vamos a ver cómo sigue esta partida, esta partida tiene mucho que mostrar, porque en estos instantes, por ejemplo, se juega caballo E2, ¿No? Una partida, una partida con este truquito de caballo E2, como que se está dejando el vioncito en E4, parece que es un regalito, ¿No? Por aniversario de mala, ¿No? Pero cuidado, que este vioncito no está tan regalado. El blanco retira caballo E2, ya que por aquí, por el flanco de dama, no tiene muy buenos saltos, ¿No? Saltar a D5 no es posible, ni a B5 tampoco, como le decía, a pesar que en algunos casos se dice que los peones doblados son malos. En este caso, las piezas negras controlan casillas importantes, sobre todo, evitando que el caballito de blancas salga al ataque, ¿No? Entonces, como le digo, esta partida tiene este truquito, este truquito de caballo E2, ¿No? Parece que les está dejando este peón, parece que le dan de comer al caballo, pero ojo, mucho cuidado con capturar ese peoncito, ¿Ah? Y por ahí como que le ponemos un poquito de pause a la partida, como para que ustedes piensen qué pasa si las negras capturan, ¿No? ¿Qué pasa si las negras se comen este peoncito que parece que está regalado, ¿Ah? Vamos a ver, como dice el amigo Daniel González, se captura aquí, entra fuego del tablero, fuego del tablero, muchachos, ¿Ah? Vamos a ver. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Vamos entonces, sí, lo capturamos, ¿No? Lo capturamos, no sé si podemos utilizar aquí el módulo, a ver, vamos a ver, este análisis, claro, ¿No? Ahí está, le estamos metiendo ahí, el tema del análisis Stoffish 11, ¿No? Que sale aquí, y nos recomienda caballo de cuatro, por ejemplo, ¿No? Ahí está, caballo de cuatro, caballo de cuatro, abriéndole columna a la torre, ¿No? Para que se coma este caballito, y si este caballito salta por acá, no alcanza defender al peón de ese seis, que será devorado rápidamente por el caballo, y, por ejemplo, ¿No? Vamos a hacer el movimiento, ¿No? Caballo por aquí, ¿No? Ya que está amenazado por la torre, retiramos acá este caballo, y ajá, viene amenazar la dama, la dama tiene que moverse, pero igual, ¿No? Mire, la presión que ejerce la torre, y el caballo sobre esta pieza, y estarían bien las blancas, ¿No? Porque mire que aquí lo que vemos dos islas de peones, mientras que las negras tienen sus tres islas de peones, que son más complicadas para defender, ¿No? Entonces, ese es el truquito que tienen ahí las piezas blancas, ese es el as bajo la manga que tienen las blancas, y por ello, es que retiran caballo de dos, ¿No? Si lo capturan aquí, caballo de cuatro, este caballo que está amenazado se la tiraría, y bueno, ese es el juego. Bueno, entonces, las negras no capturan, ¿No? Las negras no capturan, sino que deciden jugar dama de siete para proteger este peoncito, y si se le da la ocasión de poder capturarlo, capturan a y si. El caballo se va a G3, ¿No? Como que tiene mejores opciones por el flanco de rey, cosa que en el flanco de dama no era posible, ¿No? Ahora sí, un poquito más de actividad por parte de este caballito. La partida continúa con torre de F a E8, al fil de dos, buscando el cambio de dama a las negras, dama G4, dama G4, ¿No? Dama G4. Bueno, aquí como que da ya ganas de capturar, de simplificar, de cambiar piezas, ¿No? Aprovechando que las negras tienen los peones doblados, ¿Sí? Así que, eh, podría ser dama por dama, pero vamos a ver cómo sigue la partida, vamos a ver cómo continúa esta partida, bueno, no captura a la dama, sino que prefiere golpear en el centro para poder aislar una vez más al peón, ¿No? Aislar un peóncito más, y si sigue avanzando también creo que hay la opción de poder a aislar este peóncito, eh, entonces la idea ahí como que aislar los peones, ¿No? Va E5, a ver si lo capturan, y creo que tienen que capturar, porque el caballo está amenazado, ¿No? Prácticamente, eh, las negras tendrán que sacar el caballo, o, bueno, pero si sacan el caballo, la dama cae, ¿No? Completamente gratis, ¿No? Ahí está el detalle, ahí está el detalle, joven, pues, eh, como obstruccionar, me parece que tienen que capturar, y se van a aislar mucho más los peoncitos, ¿No? Entonces, vamos, entonces, con una captura, me parece, vamos a ver que sigue, ¿Sí? Efectivamente, las negras capturan, eh, entonces aquí, no sé, puede continuar la torre capturando en el cinco, posiblemente, pero primero capturan a la dama, ¿No? Primero capturan a la dama, ¿No? Se puede expulsar con H3, jugando H3, el caballo tendrá que retirarse, y va a caer este peoncito, eso, es posible, ¿No? Así que H3, caballo F6, cae el peoncito, al fil D6, bueno, se cambian las torres, se busca ya un finalito, lo voy a pasar un poquito rápido, porque todavía tenemos otra partida más, y en la siguiente partida, como que vamos a ver, eh, no solo las debilidades de los peones doblados, sino, eh, el lado positivo, el lado donde los peones doblados controlan casillas importantes, ¿No? Y permite, eh, eh, la persona, o el jugador que tiene peones doblados gane la partida. Bueno, aquí, simplificación, se le ve, eh, mejor ya las blancas, ¿No? Una mejor estructura de peones, no se olviden de tener una estructura donde los peones se protejan entre sí, esa estructura la tienen las piezas blancas, así que con ello creo que, eh, podrán estar más tranquilos. Bueno, vamos a ver, continúo aquí con G6, Rey F1, Rey F8, el Rey comienza ya a centralizarse, comienza a ser ya una pieza de ataque, ¿No? Rey E2, Rey E7, también las negras comienzan a centralizar su Rey, y vamos ya a este finalito, vamos a ver, atacan por acá, aquí se pasa de casilla B3, peones doblados también por este lado, se dice que el caballo es un poquito más fuerte en las finales, pero, eh, en algunas ocasiones también queda muy bien controlado por el alfil, ¿No? Hay momentos donde el alfil lo controla muy bien al caballo, así que, sin miedo al éxito, van jugando aquí las piezas blancas al fil E3, acturan, dando jaque, y ahora, ¿A dónde se va ese caballo? Pueden ir por aquí, pero igual va a caer su peoncito, ¿No? Pueden ir por acá, pero igual va a caer el peón, a ver, no se fue acá el caballo a F5, cae el peón, jaque, vamos, bueno, amenaza sobre este punto, G4, ahí vamos, salud para José Trinidad, que también está dándole pulgar arriba a la programación, bueno, ahí vemos este finalito, bueno, el caballo quizás por aquí, como que se va quedando también sin saltos importantes, el caballo a los laterales, ¿No? Un poco que pierde el potencial, F5, D4, ahí está, ahí está, bueno, luego entraremos en otra partida, que nos permite también ver lo importante que puede ser el tener los peones doblados, bueno, aquí ya se está creando peones pasados en las blancas, ¿No? Y lo vamos a dejar por aquí esta partida, bueno, hemos visto ahí, ¿No? El tema de los peones doblados, como jugar contra ellos, ¿No? Aislarlos, hay que aislarlos, ¿Sí? Hay que atacar, no directamente a los peones doblados, no directamente a los peones doblados, sino a los peones adhesentes. Entonces, aprovechamos también de enviar saludos, hoy estamos de aniversario, ¿No? Hoy está de aniversario el Distrito de Mala, feliz aniversario al Distrito de Mala, feliz, feliz aniversario, saludos cordiales, feliz, doscientos, un aniversario, Distrito de Mala, un distrito muy acogedor, que hoy celebra su aniversario con la agrupación Barreto, en la plaza principal de Mala, más tarde, no vamos entonces, este, hacer una transmisión, ¿Sí? No vamos más tarde, un ratito, ¿No? Siempre salimos un ratito, y después llegamos a las seis de la mañana, hermano. El tiempo se va rapidísimo, ¿No? Uno dice un ratito, pero bueno, la cosa está buena, la fiesta está buena, ¿No? No, termina llegando ya con el pan en la mano. Vamos a aprovechar también de enviar saludos de cumpleaños. Vamos a aprovechar a ver quién está de onomástico el día de hoy, ¿Ah? Que lo puede celebrar con Barreto en la plaza, ¿Ah? El día de hoy. Vamos a ver quién están de onomástico. Saludos también para la gente de San Antonio el día de hoy, nuestro amigo, este, está, está postulando, Edgar Malásquez, está postulando a la alcaldía de San Antonio, nos ha invitado para su gran presentación como candidato a la alcaldía de San Antonio para este sábado a las cinco de la tarde. Ah, ah, tengo una agenda aquí también, este, Henry Hurtado, le guía, también se lanza por el Partido Podemos aquí en Mala, a las dos de la tarde va a ser su caravana, estaremos un momento ahí, a las cinco de la tarde nos vamos a San Antonio entonces a acompañar al candidato Juan Edgar Malásquez, y de ahí nos vamos a Asia, donde William García Ramos también va a estar en la presentación de su candidatura a la alcaldía de Asia a las ocho de la noche. Bien, vamos con los saludos de cumpleaños. Hoy está en cumpleaños Lidia Guapaya, salud, Lidia Guapaya, Lidia Guapaya, saludos a Lidia Guapaya, saludos, muchas felicidades a Lidia Guapaya, saludos para toda la gente de la avenida Panamericana, saludos para Lidia Guapaya, el doctor Reina, también está en cumpleaños, justo estábamos comentando el día de hoy con nuestro amigo Humberto Ramos, sobre el cumpleaños del doctor Manuel, más tarde a ver si nos reunimos, saludos al doctor Manuel Reina Tomás, que hoy también está votando la casa por la ventana, vecino acá de de la radio, saludos para Juan Garriazo, que viene el santo, Isabel Velázquez, allá destapando, hoy también está de cumpleaños Héctor Guamán Quispe, felicidades, que lo pasen muy bonito, Gianmarco Chompitaz, Ciberchen, que está de cumpleaños también, felicidades en el Girón Real, Rosario Alcázar, también está de onomástico, y vamos cerrando ya el bloque de cumpleaños, saludando a Cati Espinosa, a Juan Francia, y bueno, estamos por aquí compartiendo un videíto también de lo que fue, un videíto de lo que fue la piñata, la piñata y el escape verde, el compartido y la torta, en el distrito de Santa Cruz de Flores, por un año del taller de ajedrez, un añito ya del taller de ajedrez, del distrito de Santa Cruz de Flores, un año se ha hecho dos torneitos muy significativos, hay más ya de 25 alumnos, un gusto trabajar para la gente de el distrito de Santa Cruz de Flores. Bueno, ahí están los muchachos, ahí están los chicos, los ajedrezistas, ahí están Adrián, Piero, Ramiro, Bruno, bueno, y sobre todo a la señora Magdalena, que está apoyando, promoviendo, y que ha sido pues la persona que nos invitó a ser parte del taller de ajedrez de Santa Cruz de Flores. Saludos también para Ángela, Luciana, Claudia, Pedro, Juan, ahí están los ajedrezistas, y bueno, vamos a seguir con nuestro bloque de ajedrez, vamos a continuar, vamos a continuar aquí con el tema de los piones doblados, y no siempre va a ser malo tener piones doblados, sino que también hay ocasiones donde van a ser muy importantes para controlar casillas fuertes. Vamos entonces, una partida más, y con esto ya cerramos, vamos a enviar saludos para Alexis Barahona, ¿Cómo está Alexis Barahona? Está dándole me gusta aquí al programa. Saludos Alexis, gracias por compartir el programa, gracias por seguir esta programación, ¿no? Saludos para Emilia García, ¿cómo está Emilia García? Bueno, saludos para Luis Alberto Pomatito también. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Ajá, ahí está, muy bien. Listo, 8 con 33 minutos. Bien, vamos a continuar con el programa, continuamos con el programa. Vamos con D4, en esta ocasión vemos que las blancas empiezan con D4, las negras con D6, D4, control del centro, caballo F6, caballo C3, y rápidamente las negras lanzan un E5, rápidamente tratando de abrir en el centro, cosa que si capturan acá, retoman, bueno, las blancas, ¿no? Las blancas toman ahí, creo, una posición muy interesante, muy curiosa esta partida, ¿no? Bueno, tal vez así nomás no se ve este tipo de movimiento, ¿no? Porque por aquí, por ejemplo, al capturar y al retomar, se produce el cambio de damas, ¿no? Algo que a veces uno como jugador no quiere porque pierde el enroque, esa es la idea, ¿no? Calturamos aquí con el rey y perdemos el enroque y nos quedamos con el rey en el centro. Pero aquí, bueno, vamos a retroceder un poco, porque verdaderamente me llamó la atención esta maniobra de las negras que buscan justamente esa posición, ¿no? Lanzan aquí E5, ¿no? E5. E5, bueno, podrían haber jugado G6, ¿no? Con G6 evitaríamos el cambio de dama. Sin embargo, aquí es curiosa la posición, ¿no? Y muy ilustrativo porque a veces uno no se anima a estos tipos de juegos, ¿no? Aquí cambian, cambian y producen cambio de dama. El rey tiene que capturar y está sometido a perder el enroque, ¿no? Entonces, esto uno puede decir, pero las blancas están muchísimo mejor. Pero hay un detalle, ¿no? Que aquí las blancas tampoco han desarrollado el caballo, ni el alfil, ni el otro alfil tampoco, ¿no? Y aquí las negras ya están listas para salir con sus piezas al ataque, ¿no? Bueno, vamos a ver el caballo F3, atacando aquí al peoncito, alfil E6 defendiendo. Aquí viene alfil C4 y alfil E6, ¿no? Alfil E6. Alfil E6. Esta es la jugada interesante, ¿no? Se busca ya peones doblados. Inclusive las negras buscan el peón doblado, ¿no? Tanto que a veces uno dice, no, los peones doblados. Pero mira lo que hacen las negras. Pierden el enroque y ahora buscan la estructura de los peones doblados. Eso es lo curioso de esta partida, ¿no? Como que te saca, pues, de todos esos conceptos básicos que adquieres, ¿no? O que te aconsejan en algún momento, ¿no? A los peones doblados. No pierdas la posibilidad de hacer el enroque. Y bueno, aquí las negras ya hacen una bonita partida con esta estructura. Bueno, las blancas dicen, bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Y se quede con peones doblados. Y la partida continúa con alfil E3. Pero hay un detalle, ¿no? Las negras tienen peones doblados, pero controlan muy buenas casillas como... Bueno, aquí... Y acá, para un salto de caballo sería un poco complicado. Casillas como esta también, ¿no? Y acá también. Bueno, hay un buen control. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Caballos es 6. Bueno, aparte, este caballo no puede retirarse porque caería su pioncito de 4, ¿no? Bueno, juega por aquí A3, evitando el salto de caballo. A6. Un rey E2, tratando de conectar las torres. Un rey E7. Torre... VH a D1. Y pion H6. Pion H3. Evitando que en algún momento venga también el caballo a buscar la pareja de alfiles. O también con intenciones de... Hacer una avalancha de peones. También, ¿por qué no? Bueno, torre F8. Buscando la columna abierta. Torre D3. Bien, si este caballo se retira, ¿no? Por aquí, para reubicarse, o por acá, estaría perdiendo este pioncito. No puede tampoco centralizarse. Está ahí el pion de E6, este pioncito doblado. Fue un papel importante. Caballo por acá tampoco tiene buen salto. Caballo H5. Caballo H5. Caballo H5. Con intenciones de repente venir a este punto y molestar el peón de G2 y molestar a la torre. Bueno, caballo H4. Buscando también por aquí de repente introducir el caballito y darle hacke y molestar a la torre, ¿no? Con la intención de venir a dar un doblete. Y caballo D4. Caballo D4 es una jugada muy importante, ¿no? Aquí muchos podrían decir que se puede jugar F6. Sin embargo, el darle hacke en estos instantes es mucho mejor. Y lo vamos a ver aquí. Estamos con el módulo. Bueno, aquí recomienda Rey D2, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la partida. Vamos a ver cómo continúa la partida. Bueno, sí. Rey D2. A ver, un ratito. Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué pasaba si capturaba con el alfil, no? ¿Qué pasa si captura con el alfil? Dentro del caballo da jaque, ¿no? Y amenaza a la torre, ¿no? Ahí salía ganando material. ¿Sí? Si captura con la torre pierde material también, ¿no? Así que tras caballo en D4 el Rey tiene que moverse a D2. Torre F6 con intenciones de repente de doblar las torres y ejercer presión sobre F2. Bueno, continúa G4 y ahora ¿dónde llevamos el caballo, no? G4 Bueno, habría que llevar el caballo por acá molestando la torre. Es muy probable. Bueno, está el caballo por aquí en F4 molestaría en la torre y también al pioncito. Pero puede ser cambiado, ¿no? Esta también es otra opción ¿no? La opción de jugar G5 también puede ser interesante. Vamos a ver. La partida continúa con pion G5 dando de abrir más columnas bueno no aquí una posibilidad de la captura del caballo como que se abrió una columna más en algún momento la torre podría venir también a la fiesta sin embargo aquí las blancas prefieren dar un salto de caballo a F5 vamos a ver cómo resuelven está en jaque ¿no? Está en jaque veamos por caballo y aquí se puede se puede avanzar ¿qué pueden hacer las piezas negras? ¿no? Pueden jugar el caballo por acá también a ver ¿qué pueden hacer las negras? ¿qué pueden hacer las negras? ¿qué pueden hacer las blancas? Siempre es bueno poner un pequeño pausa ¿no? en el en el programa como para ver qué posibilidades tienen las piezas negras que están avanzando muy bien por el flanco del rey siempre nos gusta contar los pioncitos ¿no? los pioncitos 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno aquí puede venir aquí puede venir un caballo acá ¿no? podría meterse un caballito aquí ¿sí? puede lanzarse un caballo amenazarnos al rey y también a la torre vamos a ver cómo responden aquí las negras bueno sí se venía un salto de caballo ¿no? se venía un salto de caballo así que prefieren aquí jugar rey e6 en vez de capturar ¿no? en vez de capturar o en vez de avanzar rey e6 para evitar el doblete aquí nos capturan le damos ahí a ver es momento me parece de abrir ya la posición sin embargo aquí juegan alfil e5 ¿no? alfil e5 ¿qué pasa? si capturan acá a ver vamos a ver bueno traían el caballito ¿no? con maniobras interesantes molestando a nuestra torre protegiendo también a su pión bueno aquí entonces alfil e5 torre c4 torre c4 y parece que todo está controlado torre c4 este pióncito está protegido bueno vamos a sacarlo esto torre f3 y bueno ahí estamos una vez más como le digo atacando los piones aislados ¿no? no necesariamente atacamos a los piones doblados ¿no? como en este caso a los que están al costado vamos a entrar en este final 8 y 45 minutos vamos a ver cómo está el público por este lado del programa cómo está Aleticona saludos a Javier Solís feliz aniversario distrito de Mala ajá Julio Medina ¿cómo está Julio? tanto tiempo que no vamos al amigo Julio bien jaquecito torre c6 y aquí el rey puede venir a este punto d5 amenazando a la torre y al caballo así es va el rey a d5 torre c5 dejando que se capture el caballo ¿qué pasa si le capturan el caballo? ¿qué pasa si le capturan el caballo? si le capturan el caballo a las blancas las blancas usan este recurso torre e1 ¿no? jaque y al final como que quedan ahí bien paradas ¿no? jaque y con bueno ¿dónde iría? ¿dónde iría? ah cuidado se queda por aquí ¿no? bueno podría ser también podrían capturar así bueno pero van recuperando material bueno vamos a ver cómo continúa la partida tras el jaque vamos a ver qué hacen las negras bueno tras el jaque no capturan el caballo sino que deciden jugar d4 bueno viene c3 y ahora sí capturan el caballito aunque también existe ¿no? la posibilidad de que la torre venga aquí a e1 y nuevamente generar un ataque de soledad alfil eso es lo que pasa rey f4 bueno ahí van las blancas pero aprovechan las negras de dar un jaque muy importante con ganancia de tiempo se puede simplificar se puede cambiar torres entrar en un finalito ¿no? un jaque le da tiempo también de venir aquí a ver cómo continúa bueno un jaque en d8 y f3 ¿no? una posición muy interesante atacando a este peoncito como para entrar en una final y hacer un peón pasado ¿no? aquí las blancas juegan de 6 buscando también el contragolpe torre de 6 y bueno este peón pasado va a ser muy importante si capturan acá supongo que las negras van a capturar este peoncito y dos peones juntos van a ser muy fuertes para definir la partida ¿no? y si la torre viene por ahí bueno creo que hay compensación a ver vamos a ver capturan en d6 como les comentaba ¿no? aquí ya buscan dos peones pasados que van a ser muy muy fuertes g4 a4 que hay que simplificar bueno espero que les guste este programa espero que hayan visto las ventajas y desventajas de los peones doblados en que casillas son más fuertes los peones doblados ¿no? y en que lugar del tablero nos causan problemas en la estructura y nos quitan flexibilidad a nuestros movimientos reje 2 bueno ahí ganando tiempo ¿no? dando jaque muy bien ubicada la torre va el peón de h apoyar apuntalar g3 aquí bueno aquí podría caer este peoncito creo tranquilamente sin embargo prefieren aquí avanzar las negras ya rumbo a la coronación y al jaque mate y en esta posición las piezas blancas deciden rendirse ¿no? creo que era bastante notable la ventaja de las negras 8 con 8 con 50 minutos 8 con 50 vamos a ver otra partida la última ¿sí? vemos una partidita más donde se ve también la estructura de los peones doblados vamos a ver entonces por aquí una partida más donde vamos a ver el tema de los peones doblados ¿no? saludando a nuestros amigos de el distrito de Mala por su aniversario feliz aniversario distrito de Mala vamos un último ejemplo para cerrar este programa y recordándoles que el día de mañana tenemos torneo de ajedrez mañana tenemos torneo de ajedrez así que te invitamos a que participes de nuestro torneo como todos los jueves estamos realizando el bloque de torneos saludos también a Rolando Santaria ¿cómo está Pablo Aymar? saludos al amigo Pablo Aymar también saludos cordiales a ver ¿cómo está el amigo Santaria? buenas noches muy bien vamos a ver esta última partida como para cerrar el programa agradeciéndoles por su sintonía ¿cómo está la gente de Coaío? saludos también a la gente del distrito de Coaío bueno arrancamos con peón de 4 una especie de francesa bueno eso ya es como la holandesa una holandesa puede ser bueno aquí vamos a cambiar de estructura una estructura distinta diferente a lo que ya habíamos visto ¿no? donde las negras traen el alfil a B4 y ya por aquí se puede producir el tema de los peones doblados bueno viene alfil de 3 y generando las negras peones doblados en el ala de dama de las blancas C5 ¿qué pasó aquí? ¿eh? estas flechitas ¿de dónde salieron? ¿eh? ¿de dónde salieron esas flechitas? se volvió loco ahí el magos saludos al amigo Rolando Vicente Santana me dice que ya está en la plaza está bailando está a la espera de bareto nada más ya está ya está ya está calentando me dice para entrar en la pista de baile que bien que bien ya vamos por ahí entonces una vuelta bueno caballo E2 de 6 en Roque Gordo pero ya hay peones doblados y vamos a ver cómo atacar en estos momentos a los peones doblados bueno ahí viene vamos a aislar primeramente a estos peones no los vamos a atacar directamente sino que vamos a buscar la forma de aislarlos como por ejemplo aquí las negras ya lanzan un E5 con la intención de aislar esos peoncitos por aquí en estos momentos las blancas hacen una jugada muy interesante ¿no? alfil a 3 c6 una jugada necesaria dama b1 se defiende con todas las blancas tiene g6 f3 en Roque Gordo alfil c1 caballo c6 alfil y vamos a ver hasta el momento todo ok ¿no? aquí ya puede generarse un ataque ¿no? de parte de las negras hacia los peones doblados vamos a ver ahí está entra el caballito en a4 presionando ya la debilidad de las blancas siguen defendiendo las blancas ese peoncito torre c8 torre c1 torre a ac1 rey h8 rey h1 jugadas un poquito de espera se va cerrando un poco la posición las negras tratan de abrir la posición h3 rey g7 torre f2 bien ahí la torre tratando de incorporarse en la columna posiblemente abierta después de algunas jugadas ahí está ¿no? ahí van tratando las negras de maniobrar doblando torres quizás por ahí el tema de espacio sea también definitivo bueno la dama se ha incorporado también hacia el ataque del peón c4 ¿no? y va caendo va caendo y bueno miren como se han metido las negras ¿no? gracias a las debilidades de los peones doblados de blancas ahora con esta ganancia de espacio también va a ser muy importante bueno ahí está un ejemplo más de cómo luchar contra los peones doblados bueno aquí queda esta edición de los peones doblados edición de hoy 3 de agosto un día muy especial para Mala bueno la serenata al distrito de Mala por su 121 aniversario saludos ¿no? saludos a nuestros amigos ¿cuántos años he dicho? parece que me he confundido 121 dije no no es 121 es 201 201 aniversario 201 aniversario hay una canción ¿no? que habla de Mala de repente podemos colocar ese temita mi estimado amigo para retirarnos ya de del programa saludos al amigo Jesús Vega Rosario que tiene un tema muy importante respecto a el distrito de Mala Maleño soy ¿no? vamos a ver si lo digamos bueno estaremos reencontrándonos el día de mañana como siempre de 8 a 9 a través de Radio Bahía la que te pone al día mañana tenemos torneo de ajedrez están todos cordialmente invitados a nuestro torneo de ajedrez de 8 a 9 de la noche como siempre por Radio Bahía la que te pone al día colorín colorado este programa se ha acabado ¿no? hasta el día de mañana permiso buenas noches ¿no? 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 ¿no?